Vamos a continuar con otro de los grandes temas del señor Eliseo Robles que hace muchos años grabar también Don Chuy Rodríguez que ya no está con nosotros, se nos adelantó en el camino pero bueno, aquí hay algunas fotos de él y también le agradecemos hasta allá está el cielo todo lo que hizo por nuestra música norteña pero bueno, hoy en la voz del señorón Eliseo Robles para todos ustedes con cariño los grandes boleros de la música norteña Tú fuiste lo más lindo de mi vida me hiciste feliz para qué negarlo te quise como a nadie querré y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré mis amigos, los que te conocieron me dijeron que dijiste que dijera que no sufra más por ti que ya me olvide yo de ti que en paz te deje ya vivir que ya con otro eres feliz y que recuerdes que yo aquí te dije algún día que solo quería tu felicidad sigue tú feliz con él que yo ya no me interpondré pero si acaso termina tu felicidad recuérdame y ven ven a mí que ya me olvide yo de ti que ya me olvide yo de ti que en paz te deje ya vivir que ya te deje ya vivir que ya con otro eres feliz 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 Gracias por ver el video